Estamos ahora todavía trabajando en la segunda temporada de Devious Mates y vamos a terminar de la grabación para principio de junio. Estoy encantada de ser parte de este show de televisión y de verdad que los fans que tenemos, los fanáticos que están viendo el show, de verdad le encantan. Somos parte de una familia muy especial y siempre me he sentido así desde el principio. Gracias a Dios que tenemos una segunda temporada y que estamos ahora todas trabajando juntas y que nos podemos relacionar así como latinas y tenemos un tiempo de verdad bien divertido cuando estamos trabajando. Háblame de tu personaje, es una inmigrante obviamente. Para mí decir esa historia fue muy especial porque mi mamá llegó como inmigrante a este país. Yo conozco muchas personas con esa misma historia. Mi personaje de Rosie ha dejado a su niño en México y está aquí trabajando para reunirse con él en un futuro y darle un futuro mejor. Ahora como soy madre de verdad, yo creo que tengo un entendimiento muy diferente y el calor es más natural. ¿Cómo has logrado otra vez regresar a tu peso? Tuve los gemelos en diciembre 17 y ya tenía que empezar a trabajar de nuevo enero 7. O sea que no tuve mucho tiempo y yo simplemente me enfoqué mucho. Yo creo que los últimos dos meses de mi embarazo fueron muy difíciles al tener gemelos estaba en el hospital. Y al quedarme de esa manera tuve mucho tiempo para pensar cómo quería cuidarme el cuerpo. Y lo que sucedió la otra noche fue malo. Fue malo, pero malo. Chris Hempfler y el zapataki también acaban de tener gemelos. ¿Qué consejitos así les puedes dar? Yo como tengo dos y como nueva madre no he tenido tiempo de pensar dos veces las cosas. Yo creo que porque cuando termino con uno tengo un clic con el otro. Yo creo que lo más importante es que cuando ellos duerman, cierran los ojos. Yo he tenido una amistad bien bonita con Eva desde el principio. Y siempre he estado muy orgullosa de ella como persona. Y ella tomar este salto y ponerse detrás de la cámara y empezar a abrir oportunidades para nosotras como latinas, como talento latino. Me sentí súper orgullosa de ella de una manera muy diferente en la cual la conocía. La lección más grande que he aprendido de Eva es que se puede hacer todo como mujer. Que puedes tener tiempo para actuar, para hablar de política, para seguir creciendo como mujer en muchas maneras diferentes. Yo creo que eso es lo más importante que se aprende. Ya que puedes hacerlo todo con una sonrisa en tu cara.